¡Elas coches que llevan! ¡Esas que todo lo dan! ¡Una vez! ¡Esas que una 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 vez! ¡Ao en el casal! ¡Ao en el radio, una, una! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No me tengo la Atleti y el de sacar a la Torre! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡No se pudo! ¡No se pudo! Gracias.